Llegamos juntos lejos, te toca resolver Sin nuestros consejos, pues te debes conocer Tú, recuerda quién eres tú Y qué haces para ser tú, las cosas que vives tú Recuerda quién eres tú Ya ves tus cualidades, son grandes de verdad Las traes tú adentro, y las debes de usar Tú, recuerda quién eres tú Y qué haces para ser tú, las cosas que vives tú Recuerda quién eres tú